El profesional especializado para el avance del plan de ordenamiento territorial expone cómo serán las bases estratégicas a través de las nuevas tecnologías de la comunicación implementada y apoyada por la administración distrital que permitirá definir de manera colectiva el modelo de ciudad a largo plazo. Como aspectos más relevantes en la formulación de este nuevo plan de ordenamiento territorial para nuestro distrito podemos destacar varios aspectos. El primero tiene que ver con generar las condiciones para que esa diversificación de la economía de que tanto hemos hablado sea una realidad. Segundo, poder ofertar suelo para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Tres, poder definir la incorporación de la gestión del riesgo de tal manera que podamos solucionar la situación de muchos asentamientos subnormales en nuestro distrito. El objetivo de la administración con este nuevo avance del POT es ratificar diversificación económica así poder ofertar suelo para vivienda de interés social y de interés prioritario. Es importante que podamos incorporar todos los instrumentos de gestión y financiación y como quinto poder definir un modelo acertado de ocupación del territorio. Sobre todo con ocasión de esta pandemia que nos obliga a repensar la manera como debemos vivir y cómo vamos a vivir a futuro. Por eso es importante continuar participando en la construcción de este nuevo plan de ordenamiento para nuestro distrito que participe de todos y cada uno de los talleres que daremos a conocer y que realizaremos con cada uno de los sectores y actores de nuestro territorio. Es importante que cada uno de los sectores participe y conozca de estos avances de nuestro territorio.